Es un placer poder ver que los vecinos participan y acercan sus inquietudes y lo canalizan a través de los espacios que corresponden ser canalizados y eso es muy interesante, que se abra el juego de la participación y que esto cada vez vaya sumando más vecinos, creo que es altamente positivo. Y con respecto a los proyectos, bueno, la verdad es que todavía no hay, si bien uno va pensando que puede llegar a haber proyectos, la primera asamblea siempre es de canalizar inquietudes, de poder ir presentándolas y yo creo que a partir de la segunda asamblea ya se van a ir pudiendo ver los proyectos. La primera asamblea consiste básicamente en explicar cuál es la metodología de presupuesto participativo, cuáles son los objetivos y para ir despejando dudas y para evitar trabajos innecesarios o para ir organizándonos, ya se plantea claramente cuáles son los posibles proyectos y los proyectos que no van a poder ser viabilizados a través de esta propuesta. Y a partir de ahí, lo que se empieza a indagar a través de tarjetas o de distintos instrumentos, tiene que ver con las inquietudes que tienen los vecinos y con aquellas cuestiones que los están preocupando, que consideran que podrían ser necesarias en la ciudad. ¿Cómo valoran la participación de los estudiantes de las escuelas secundarias, que este año han sido invitados y esperamos que tenga buena participación? Hay algunas propuestas que tienen que ver con educación. En la primera asamblea esperábamos ver tal vez más estudiantes de las escuelas secundarias porque se habían mostrado interesados cuando hicieron el trabajo de sensibilización desde la municipalidad con las escuelas. Este año fue un trabajo muy intenso que se hizo con las escuelas en las jornadas previas, en la presentación del presupuesto participativo y demás. Yo entiendo que es probable que en estas próximas asambleas o en la segunda al menos se puedan ir sumando con algunas inquietudes más. ¡Gracias!